¿Conoces qué hace la Comisión de Organización Electoral del IEPCO? Nos encargamos de supervisar y vigilar los trabajos de la integración de los consejos distritales y municipales. También nos encargamos de supervisar el procedimiento de reclutación de las personas que serán supervisoras electorales y capacitadoras asistentes. También tenemos la participación en el diseño y la impresión de las boletas y del material electoral. Todo con la finalidad de que puedas ir a votar el próximo 6 de junio del año 2021 con toda seguridad y certeza de que tu voto será respetado. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca